Cumbia Cumbia, ¿dónde estoy? Febre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Febre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos a la tardeada, al son de esta cumbia frenética Se me quita los domingos a la tardeada, al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar, sí, el lunes hay que trabajar Febre de cumbia, siente mi cuerpo al atardecer Febre de cumbia, se me quita los domingos a la tardeada Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, alé, 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 alé Al son de esa cumbia frenética 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 ¡Ay, mi maridito! El maridito que tengo Me salió bien avispao Cuando del trabajo vengo Siempre lo encuentro acostado Y le pido pa'l mercado Me dice que está pelado Con ese marido mío Me ha metido en un galío Se mantiene oyendo radio Y viendo televisión Pa' comer no tiene horario Que marido tan glotón Come más que plata al veinte Y hace puto barrigón Y pa' tomar agua al viente Es poquito un garrafón Y le abro y le mando Y na' Lindo maridito ¿Qué es lo que te pasa? Que me a palo ni agarrote Tú trabajas Lindo maridito ¿Qué es lo que te pasa? Que me a palo ni agarrote Tú trabajas Lo tengo, lo tengo Lo tengo focoado Lo tengo, lo tengo Lo tengo tormentado Lo tengo, lo tengo Lo tengo focoado Lo tengo, lo tengo Lo tengo tormentado ¡Gumia! Todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa Para empezar su jornada con su cano y su atarraya Navega corriente arriba, él pone su embarcación Para venderle a su pueblo el producto de su sudor Boga, boga, boga el marquero Boga, boga en su embarcación Boga, boga, boga el marquero Boga, boga en su embarcación